Desafíos matemáticos Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprenden Casa del 12 de mayo para quinto y sexto grado de la materia cívica y ética en diálogo. El tema de hoy es la democracia es una responsabilidad de todas y todos. La clase comienza con Gloria, quien nos cuenta que está muy enojada porque ya no quiere ser niña, quiere tener su casa y hacer ahí lo que quiere. Porque, aunque en su casa todos toman decisiones democráticamente, le molestó que un día quería salir en bicicleta. Su mamá le dijo que ese día era para limpieza y en lugar de jugar tuvo que limpiar su cuarto. Para ello quiere vivir sola y tener sus leyes. Sin embargo, los maestros le comentan que no es una buena idea, ya que el tipo de gobierno que propones es un régimen monárquico. Es decir, que solamente una persona tenga el poder para entender mejor, nos cuentan un cuento. De aquí no pasa nadie, en el cual un general prohibió pasar a la página de la derecha de un libro. El general puso un soldado para cuidar el paso. Comenzaron a llegar diversos personajes que querían avanzar en las páginas del libro, pero el soldado no les permitía el paso. De repente llegaron unos niños y lanzaron una pelota. Entonces, los niños le preguntaron al soldado que si les podía pasar su pelota. El soldado dijo que sí, pero rápido. Los demás personajes observaron lo que pasaba y comenzaron a decirles si ellos también podían pasar. A lo que el soldado dijo que sí, pero rapidito. Poco a poco comenzaron a pasar todos los personajes hasta que llegó el general y muy molesto quería regañar al soldado. Pero los personajes apoyaron al soldado a tal grado que el general dejó que avanzaran todos a su historia. Muy molesto el general decidió abandonar la historia y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos cuentan que el general del cuento quería hacer su voluntad sin hacer nada por los demás. Sin embargo, los demás personajes no respetaron esa ley injusta. En una democracia, la participación de todas las personas es muy importante. Es una forma de gobierno, pero también de vida. En ella participan las personas adultas, adolescentes, niñas y niños. Para que haya participación en nuestro país, se requieren principios y mecanismos concretos que permitan que funcionemos como una verdadera democracia. Para ello se estableció como forma de gobierno una república democrática representativa laica y federal. En el noticiero de Carola y Agustín nos cuentan sobre la forma de gobierno de nuestro país. Quien nos explica que nuestro gobierno es una república porque es un sistema donde el gobierno está en varias personas elegidas mediante el voto por un tiempo limitado. Representando los intereses en común. Es democrática porque el pueblo tiene el poder para gobernar. Es representativa porque para poder gobernar elegimos representantes que eligen por nosotros. Es laico porque se mantiene independiente de cualquier doctrina religiosa y es federal ya que se decidió dividir en estados que eligen sus leyes dependiendo su región. Para que sea una elección democrática debe de haber distintos candidatos y dependiendo del lugar donde vives son las necesidades que tienes. El poder legislativo está formado por senadores y diputados. Juntos forman un congreso de la unión. Todos los ciudadanos los elegimos a través de la votación. La Cámara de Diputados está conformada por 500 diputados, 300 los elegimos y los otros 200 son por representación proporcional. Una de las funciones principales de ellos es designar el presupuesto del gobierno. En el caso de que los senadores su principal función es hacer leyes. Si te es posible consulta otros libros del tema de hoy y comenta con tu familia lo que aprendiste. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le puede ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos. Saludos. Saludos.